En el norte del Valle ya inició a aplicar el programa Abre Tus Ojos, liderado por la Policía Nacional. La Policía Nacional, a través de la Policía de Infancia y Adolescencia, maneja el programa Abre Tus Ojos, el cual consiste en realizar actividades de prevención a través de la enseñanza de aprendizaje que contribuyan a la formación integral de valores y principios. En el norte del Valle se hacen estas intervenciones por parte del Distrito 4 de Policía. Durante el fin de semana se lideraron actividades de prevención, de vigilancia y de control. Esto básicamente teniendo en cuenta actividades como lo es el programa Abre Tus Ojos, comunidades de la seccional de protección, unidades de infancia, focalizadas en los municipios de Zarzal, Rondanismo y La Unión. Allí también, comunidades de prevención, se logró realizar comando situacional y un plan de desarme que nos permitió la entrega voluntaria de un poco más de 70 armas blancas en el municipio de La Unión, una actividad que se lidera a través de los grupos de prevención, obviamente, pero también con el compromiso de las unidades del modelo y supervisadas por nuestros comandantes de estación directamente. En estas jornadas también se hizo intervenciones en los bares y otras zonas del municipio de Zarzal, La Unión y Rondanicho. Esto va acompañado también de una estrategia operativa. Durante este fin de semana tuvimos algunos grupos de reacción que lideraron también puestos de control, registros a personas que estuvieron haciendo control precisamente de estos establecimientos públicos, focalizados en Zarzal, Rondanismo y La Unión, en diferentes horarios y puntos, zonas que ya tenemos identificadas que nos permitieron tener una contención del delito más afectado durante el fin de semana.